Este puente hace mucho tiempo le hicieron una reparación, pero la reparación fue como pintarlo y cambiarle unos tornillos que tenía como malos. Y como hay veces pueden observar, el puente se balancea hacia arriba, hacia abajo, tiene como tres vigas reventadas, los tornillos se pueden quitar con la mano y a uno siempre le da miedo, pero bueno, ante todo Diosito lo cuida a uno y lo protege pasando este puente porque verdaderamente este puente está muy malo. Datos suministrados por líderes de la zona hablan de 12 comunidades, cerca de unas 10.000 personas que hacen uso de esta infraestructura, además de un tránsito de cerca de 70 toneladas semanales de carga. Esto da cuenta de la importancia del puente para el municipio, pero también de lo que implica su mal estado. Hace por ahí 46 años que se construyó y hace por ahí 6 años, 7 años que no se le hace mantenimiento. Este puente de pronto llega a caer, le llega a pasar algo, nos toca sacar la carga a la muémula a por ahí unas 8 o 10 horas para llegar hasta el casco urbano. Entonces la idea no es dejarlo pues que nos caiga porque la problemática es demasiado grande. El puente fue construido para 5 toneladas de carga y ahora estamos parando por ahí entre 15 o 17 toneladas. ¿Qué pedimos nosotros como zonal? Hombre, que lo construyan el puente porque ya este puente no da. Ya este puente donde está estaba fraturado, ya dio lo que iba a dar. Pues que aquí hicimos ya los estudios para construir el puente nuevo y resulta que si da un poquito, se demora, se pierden nuestros estudios. Y eso fue una inversión que se hizo y nosotros aquí hemos bregado de hacer todo lo posible a colaborar para que los hagan ese puente y no hemos tenido solución. La comunidad reclama que hace cerca de 7 meses se tienen los estudios y diseños para el nuevo puente y que desde la gobernación se prometieron recursos por cerca de 2.500 millones de pesos para su construcción. Nosotros tememos de que este puente se caiga con una chiva de estas y con una cantidad de gente y una cantidad de carga porque esto es una vereda muy agrícola donde sale mucha panela, café, lulo, plátano. Aquí trabaja pues una vereda muy cultivada. Y él en una avenida que hizo aburrado nos prometió 2.500 millones de pesos para construir este puente y también el comité de cafeteros está muy interesado. Yo creo que ya llevamos más de 15 años con esta misma problemática, donde cuando vienen las líneas por B o por C hay que bajar a todo mundo del carro, vienen mujeres embarazadas, vienen niños, vienen enfermos y como tal todo mundo debe de bajarse y cruzar el puente caminando y el conductor que queda con la carga en el carro queda arriesgando la vida al pasar la vía del puente. Y ya llevamos muchos años con la misma problemática. Es más, allí habían hecho un diseño de otro puente que hace siete meses lo hicieron y esta es la hora que se va a acabar la administración y quedamos en mero diseño porque no hemos pasado de ahí. Desde la administración municipal se refieren a la complicada situación que se tiene con este puente. Referente a eso, pues, hemos venido buscando acompañamiento por parte de la gobernación, en el entendido de que somos un municipio de sexta categoría y no contamos con los recursos para la construcción de un puente de estos. Ya desde el municipio de Urrao, Ciudadanos han venido realizando algunos estudios y diseños para saber más o menos cuánto sería el valor de la construcción de cada uno de estos puentes. Tenemos un valor aproximado para el puente de La Loma de 6.400 millones de pesos y quitándole todo el tema del urbanismo, parques y todo, pues, se bajaría aproximadamente a 5.500 millones de pesos. Es el valor real. Ya desde el municipio hemos venido adelantando con la comunidad la donación de los predios y la legalización con el fin de que cuando tengamos ya la posibilidad de contar con el recurso y hacer la intervención, pues, se puede hacer. Estamos a la espera de que parte de la gobernación o por parte de Envías miren este municipio y miren estas veredas tan necesitadas del tema de conectividad y que se encuentran en tanto riesgo. Debido, pues, a las denuncias que han venido haciendo los mismos ciudadanos, estamos prontos a hacer una verificación, una inspección técnica por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Planeación y que sean precisamente los profesionales en ese campo que nos den la orientación referente a qué debemos de hacer. La gestión no da más espera en la construcción del nuevo puente es imperativa, pues no se puede esperar a que una tragedia enlute y deje estas comunidades incomunicadas.